La filarmónica Los Serenquenquenes vuelve al carnaval y ya son más de 40 años de historia. Es una de las más veteranas en activo de la capital Gran Canaria. Y Luis Muro se ha ido hasta Agüímez para ver los entresijos de esa murga, de esa filarmónica. Luis. Buenos días, Marta. Estamos en la Plaza del Rosario, en Agüímez. Aquí nos hemos venido porque, como ven, detrás de mí ya está instalado el escenario del carnaval de este año, 2023, aquí en el municipio de Agüímez. ¿Y por qué hemos venido aquí? Como tú decías, porque aquí es el hogar de Los Serenquenquenes. Ahí estamos viendo a un serenquén, va a estar todo el rato dando vueltas por aquí, que es la mascota de la murga. Es la más laureada del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y una de las más veteranas, junto a los nietos de Kika de Uca. Y también los chancletas de la isleta. Estamos con un directivo de la murga Los Serenquenquenes, de la filarmónica Los Serenquenquenes, porque fue nombrada filarmónica ya en el año 2000, Francisco Artiles. Francisco, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿te conoces por Francisquillo? Sí, desde niño, Francisquillo. Bueno, pues si no te importa, Francisquillo, dos años sin carnaval, supongo que habrá muchas ilusiones de volver a competir ahí al escenario. Sí, ya desde el principio ya se notaban en el ambiente de los componentes lacanas que había de volver. La verdad que este año somos muchos, porque es que lacanas afloran dentro del local en cada ensayo. Lo vivimos como si fuese básicamente el último día para el concurso. Bueno, la murga de Los Serenquenquenes, Los Serenques, como también se les conoce, es de las más veteranas, la más laureada, 14 premios, nada menos, de interpretación. Sí, 15, disculpa. Pues 15, fíjate. Sí, uno más, 15, y este año pues nuestro objetivo es disfrutar, pasarlo bien, que a todo el mundo le guste lo que tenemos preparado y nada más. Por cierto, hablando de lo que tienen preparado, a ver, hemos dejado el disfraz completo para el momento de la actuación, pero un adelanto sí creo que nos puede dar, ¿verdad? Sí, por aquí tenemos al compañero, este diseño... Juan, buenos días, Juan. Buenos días. Este diseño es de Josué Quevedo, con el título de Murguero Lagartero, vuelve cada febrero. Está bien, está bien la rima, Lagartero Febrero. Esto, bueno, supongo que también se han llevado varios premios, creo que son nueve, al mejor disfraz, o sea que está bien. Sí, desde el año 2006 sí es verdad que no entramos en lo que es premio de vestuario, pero este año la verdad que el disfraz está precioso. Francisco, ¿se han notado las ganas de carnaval este año? ¿Tú lo notas en los componentes que son más de 90? Sí, es que como te dije antes, la gente está con muchas ganas, con mucha ilusión y con más fuerza que nunca, la verdad, porque ya son dos años sin salir y deseando que llegue ya el día 14 para poder enseñarle a la gente nuestro repertorio. Bueno, dentro de ese repertorio, a ver, ¿en qué se van a centrar? Dinos un par de temas así que puedas decir, algo así muy genérico. Bueno, un poquito de todo, un poquito de... tocamos un poquito de fútbol, política, humor... Lo que más nos gusta a nosotros es que la gente se ríe y que disfrute con nosotros. ¿Y tú lo notas también en el ambiente que hay ganas de volver a un carnaval normal? Sí, no solo ya lo que hay dentro del colectivo, sino fuera las ganas que tiene la gente de volver a ver tanto a los serenquenquenes como al resto de Murga, pues se nota las ganas y la ilusión de que volvamos a la normalidad. Pero hice un momentito, porque si no le hago una pregunta al serenquen, igual me da aquí un parraque. Creo que el serenquen se llama Enrique. Enrique, ¿tienes los ojos de dos colores? Sí, sí, la verdad que sí. Los ojos... ¡Como un lagarto! ...de carnaval. De verdad, es que la mascota no puede faltar, ¿eh? La mascota es de los mejores sitios que tenemos nosotros en los carnavales. Los niños se flipan con ella y es una locura. Francisco Quillo, el directivo de la Murga de los serenquenquenes, muchísimas gracias. Y también a Juan, a Majuí, a Adrián y a Enrique, que son los cuatro miembros de la Murga que nos han acompañado aquí frente al escenario del carnaval que ya está preparado aquí en el municipio de Agüíbe. Los serenquenquenes es una de las Murgas que siempre aspira a ganar, después que gane o no es otra cosa, pero es una de las Murgas, Marta, que siempre aspira a ganar el concurso de interpretación del carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Bueno, y además has tenido el directo bien ambientado, muy bien acompañado, sin duda, Luis. Lagartero. Bueno, mucha suerte para ellos y para todas las demás Murgas. Gracias. Gracias a ti, Marta.